Fede Popgold, bienvenido, sentado abajo del sillo. Como andan, como siempre en el piso. Che, a los 100.000 te les mandan la placa. Y se viene un megavento, de megavento. Muy bien, qué bueno. Nos aumentan el sueldo a por tres. Mirá, ya me animo a decir, en el evento ese, en el evento ese, canta Soy Nati Jota, yo la voy a tocar en la batería, Flor va a hacer una coreo, Nacho va a tocar, va a cantar con su banda de boleros. O sin algo en vivo Nacho también. Cocina algo en vivo. Valentino va a dar un más terminal de psicología. Cagamos todos en vivo. Cagamos todos en vivo. Se viene un megavento para los 100.000, así que se tienen que suscribir. Me encanta, me encanta. ¿Vos qué harías para los 100.000? ¿Venís a qué? Yo les hago lo que quiera, chicos. ¡Epa! Una persona muy versátil. Bueno, perfecto. Lo que quieran, después lo charlamos en privado. ¡Opa! ¡Chan, chan, chan! Fede, no te recomiendo esas declaraciones en este grupo. Yo sé lo que te digo. Acaba de abrir una puerta. No la puedo picantear, no la puedo picantear. Hoy venimos con qué es de la vida de la gente de Harry Potter, ¿verdad? Todos los actores de Harry Potter. ¿Les gustaba Harry Potter? Sí. Yo no soy muy fanático, pero me gustó. No la vi toda, tampoco. El libro, el uno, en el colegio en inglés. Ok. Bueno, más o menos, está bien. La que respondió ahí con seguridad fue Flor. A mí me hicieron leer Platero y yo, boludo. Platero y yo leí yo. ¿Vos leíste Harry Potter? Escuchá, mi planta naranja, Lima. Escuchame. Igual soy una garca porque, tipo, me encanta ir a mi platónico y me fascina y todo lo que tenga que ver con magia, a mí me atraviesa y me vuelve loca, pero no me las vi todas. ¿Podés creerlo? Ay, yo sí. Yo las vi todas y leí varios, ¿eh? Muy fan de Harry Potter. Me encanta, me encanta eso. Porque yo los leí todos. Yo soy un hiper mega fan de los que iban. Tipo, el día que salía el libro estaba ahí. No me disfrazaba de nada. No me disfrazaba de nada. Pero estaba ahí comprándome el libro. Y las películas también, obviamente, me gustan mucho. Así que les voy a estar contando más o menos qué fue lo que hizo cada uno cuando ya terminó la saga en el año 2011. Me encanta. ¿Quieres que arranquemos? Arranquemos. Sí. Bueno, vamos a empezar con el principal. Por las dudas que no lleguemos con el resto, no podía faltar Daniel Radcliffe. Daniel interpretó a Harry, o sea, el personaje principal. Ahí está, 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 fachero. El pibe como que creció bien, por lo menos desde mi perspectiva. Después de Harry siguió actuando. Él tuvo como ahí una polémica fuerte cuando todavía interpretaba a Harry Potter, que es que protagonizó la obra de teatro Ecus. Desnudo. Mostraba el pitito, digamos. ¿Por qué pitito? ¿Por qué pitito? Fue como polémico en su momento. ¿Por qué seguía haciendo de dejar? Habrá sido también para romper un poco eso. Acá la hizo Peter Lanzani esa obra. Exactamente. Y fue también un poco para salir del galancito. Yo creo que lo usaron los dos para el mismo fin. Que es como un poco alejarse de ese papel tan importante que un poco los definió, ¿no? Protagonizar a Harry Potter es lógico que durante toda tu vida tu papel más importante va a ser Harry Potter porque es la saga casi que más importante. Y aparte, Fede, no solo creo que era una obra en donde ha sido un desnudo completo, sino que era una obra de mucho prestigio actoral. Más allá de, como entonces, como romper un, bueno, no hago solo cosas comerciales, viste, que hoy en día el tema del prestigio, como diría Adrián Lackerman. Totalmente. Y le fue muy exitosa la obra. La llevaron después a varios lugares, se renovó varias veces. Después la dejó de interpretar él y la empezó a interpretar otro actor británico. Pero él le fue muy bien con eso. Después cuando terminó Harry Potter hizo La Dama de Negro, que fue una película también que le fue muy bien. Y hace poquito hizo la película de Playmobil. Yo esto no lo sabía. Me enteré cuando lo estaba buscando. Con Anya Taylor-Joy. ¿Vieron la actriz que es semi-argentina? ¿La rubia? No. ¿La de Gambito de Dama? Gambito de Dama. Ah, sí. Bueno, estuvieron juntos y hicieron las voces. ¡Uy, quiero ver eso! Y qué facheros hizo él. ¿Viste? Hicieron las voces de las películas de Playmobil. Básicamente eso, para mí, el rol más importante de Daniel, no por desmerecer su capacidad actoral, sino por lo grande que fue, va a ser siempre Harry Potter. Pero bueno, qué sé yo, todavía capaz está a tiempo de meter como ahí otro rol exitoso. ¿Vamos con la que sí? ¿Puedo recomendar una peli de Daniel Radcliffe que es rarísima y buenísima a la vez? Se llama Luis Army Man. Creo que actúa Paul Dano. No sé si lo tiene Paul Dano, es un capo. Y él hace... Daniel Radcliffe está muerto toda la película. Es como un cadáver que está ahí. Es buenísima. Miren la Swiss Army Man, está buenísima. ¿Cómo mierda se escribe, Nacho? Después la pasa. Vamos con los personajes de Harry Potter ahora. Para recomendar que te hagan a ti, Rebeiro. Dale. Vamos con Emma Watson. ¡Ay, tantas cachuchas! ¡Qué hermosa que es! Hermosa Emma Watson. Fue como la que tuvo la carrera un poco más exitosa cuando dejó Harry Potter. Como la que tuvo una carrera más potente. Tuvo varios papeles importantes después de Harry Potter. Se destacan, bueno, las ventajas de Ser Invisible, que si no la vieron, véanla. Está en Netflix. Es alta película. Hizo también La Bella y la Bestia, que esa fue como otro de los grandes booms que tuvo después de Harry Potter. Hizo Mujercita. ¿Alguien dijo malísima? No escuché. No, buenísima dije. Porque igual a mí no me gustó mucho. Después hizo Mujercita, que fue la última. Y tiene como una característica medio, qué sé yo, distintiva respecto al resto. Y es que fue la universidad después de Harry Potter. ¡Ay, la amo! Estudió literatura inglesa, se recibió, es embajadora de la ONU. Y fue la voz del movimiento HeForShe, que fue como la primera vez que se habló en una plataforma mainstream, en los tiempos modernos, de feminismo. Yo por lo menos me enteré de lo que era el feminismo, gracias a ella, cuando hizo la campaña HeForShe. ¡Qué bien, mirá vos! ¡Ay, la amo! No podés ser tan perfecta, basta. Por favor. La amo con todo mi corazón, Emma Watson. Pero vamos a seguir, porque si no, no vamos a llegar a meter todos. Vamos a seguir con el tercero, como así, de los protagonistas, que era Rapper Grint. ¡Ay, este tiene mi corazón! Estoy enamorada de él. No, Pauli nos contó de él, que lo cagaron los productores, y ahora no puedo hacer música hasta el 2025. No es Pablo Londra, no es Pablo Londra. Ah, me confundí, perdón. Ah, sí, parecido, parecido. ¿No es Ed Sheeran? Bueno, de hecho, eso les iba a decir, después de... Primero les quiero tirar un datazo, ahora les voy a contar lo de Ed Sheeran, pero les quiero contar un datazo que me enteré cuando buscaba todo esto. Y es que él hizo la voz de Amadeo en Metegol, cuando lo tradujeron al inglés, la película de Campanella. Mirá. Él hacía la voz de uno de los protagonistas. Nada, dato random que me pareció fascinante. Muy bueno. Después de Harry Potter, también actuó en un par de películas, un par de series. Laburó en Lego House, que fue... Esto es el dato con Ed Sheeran. Lego House fue uno de los primeros singles de Ed Sheeran, que fue como muy exitoso a nivel internacional. Y él interpretó a Ed Sheeran, porque bueno, nada, el parecido es como bastante evidente. Y como dato de color, les digo que en el año 2020, o sea, el año pasado, fue papá de una niña que se llama Wednesday Grint, o sea, Miércoles Grint. Nació un viernes, porque fui a chequear a ver si le había puesto el día que nació, pero no, nació un viernes, pero se llamaba Miércoles, la piba. No les explico por qué. Wednesday en inglés queda mejor que Miércoles, ¿me entendés? Esa gente que le pones cuernes. Cuernes parece una falta de respeto a todo. ¿Vamos con el que sigue? Perdón, quiero hacer una aclaración. A mí me faltaron muchos chapes entre Ron y Germayoni. Muchos. Con ese unito al final ahí, cuando les cae el agua encima, yo necesitaba 16.000 besos más y si podía haber un culeo, mejor. Por eso falta la porno de Harry Potter, ¿no? Coincido. Igual siempre voy a querer que Emma se chapea a Hardy. Harry Porner. No, nunca voy a soltar eso, perdón. Bueno, perdón, soy esto. Existe una parodia pornográfica de Harry Potter igual. ¿Sí? Le pido el dato, sí. ¿La pueden buscar? Existe una parodia porno de Harry Potter. La pueden buscar en donde, nada, hay como una Germayoni más... ¿Qué existe una parodia porno de Harry Potter, chico? No, pensé que existía un material porno en serio. No, no, una parodia, tipo una película con otros actores que interpretan a los mismos personajes. Dato, el que le... La quiero ver, la quiero ver. La curiosidad, al que le despierta la curiosidad, la buscará. ¿Está buena? ¿Vamos con el que sigue? Sí. Tom Felton. Tom Felton interpretaba a Draco Malfoy, que era como el malo de los estudiantes, digamos. Yo a Tom Felton lo banco mucho. ¿Por qué? Porque siento que es el único que no reniega de Harry Potter. De hecho, vos entras a las redes de él y es constantemente, todos los días te mete una publicación de cuando hacía Malfoy. O te mete fotos, tipo, de cámara de antes, ¿viste? Las cámaras de rollo que cuando las usaban, tipo, en los 2000. Bueno, fotos del rodaje, como tipo... ¿Tú llaman a este? Tom Felton. Igual, acá entro en una discusión, Fede. Porque vos decís, lo banco porque es el único que no reniega. A la vez, no es renegar, creo yo. Es, uno a veces se tiene que despegar de algo que hizo, porque si no, no terminás nunca de... Era muy chico cuando hizo esta película. Ahora, entonces, lo planteo como método de debate, que diciendo como... Digo, yo lo pongo en mi ejemplo. Si yo ahora subiría todas cosas de combate y un poco no te despegás de eso. Entonces digo, está bien, está mal, es una lección, hay que hacerlo. Bueno, pero a veces se van a la mierda, boludo, con el renegar. Como que ya lo niegan y no quieren hablar y no les preguntes de... Ah, bueno. Para mí es una masa lo que te hizo despegar, boludo. Eso es una cosa. Daniel Radcliffe durante un par de años era tipo, daba entrevistas y no me pregunten por Harry Potter. Eso a mí me parece renegar. Estás agradecido. Es parte de tu pasado, es parte de lo que sos. Es estrategia para mí, está bien. ¿Ese soy el primer? Es una estrategia rara. Está viejo, gordile, pero ¿cuántos años hacen que hizo...? Y terminó en 2011, fue del 2001 al 2011. Mierda. Voy mostrando algunas que veo acá. Zarpado, zarpado. Bien, Fede, excelente. ¿Cómo el que sigue? Sí. Este tuvo un upgrade fuerte después de que terminó Harry Potter. Sí, rico bebé. Matthew Lewis. Igual están todos pelados, pero bueno. Sí, las fotos que pusimos son favorables, ¿no? Como que no pusimos ni una foto rari. Este pegó lo mazo. Claro, tuvo como que se volvió medio popular porque cada vez que subo una foto medio en bolas, lo levantan de todos lados. De che, miren lo mazo que pegó Matthew Lewis. Hoy está casado, es presidente de una fundación de rugby. Actúa así, actuando en un par de películas, de series, pero nada, tampoco es que levantó como una carrera así de renombre después de Harry Potter. Pero sigue como llamando la atención porque obviamente el rol y la plataforma que le dejó Harry Potter es como bastante grande. Y como le digo, cada vez que subo una foto en box o alguna cosa así, lo levantan de varios lados. Pregunto, este personaje que no era de los principales de Harry Potter, pero tenía, o sea, hablaba y participaba y estuvo en todas las pelis. Sí. ¿Es millonario? Para mí sí. Sí, para mí sí. Sí, para mí sí. ¿Se fue no volver a trabajar en su vida? Son ocho pelis, che. No digo que no vuelva a trabajar, pero sí va a tener trabajo de por vida por ser este pibe. ¿Les te doy un ejemplo? Cada vez que inauguran algo nuevo, una atracción nueva en el parque de Disney, a este pibe lo llevan y le garpan. Y es de los que van, porque Daniel Radcliffe capaz no va para cuando inauguran la nueva montaña. No, no, encima sí. Este pibe que es como de los secundarios, pero es una cara reconocible, como que lo llevan y le garpan. Y para mí ese tipo de changuitas las va a tener siempre. Yo de hecho vi solo una película de Harry Potter y fue la cuatro. O sea, fue rarísimo. Abandono el móvil. Pero para, para, para. Es buena la cuatro. Pero lo que voy a decir es, cuando fui a Disney, sin ver Harry Potter, entrar en el parque de Universal, creo que está lo de Harry Potter, es mágico. Y yo no lo vi. Para alguien que vio esto y que es fanático, debe ser una locura. Mal. A mí me producía cosa que me chupó un huevo. Imagínate, tremendo es. Mal. Muy bueno, la verdad, para mí es de los mejores parques que hay. Sí, 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 es arrebatoso. ¿Quieren decir con el que sigue? Sí. Alan Rickman. Qué bueno, murió. Oh, lo amo. Lo amo. ¿Cómo que murió? Sí, murió. Gran personaje. Falleció hace un par de años ya. Sí, sí. ¿Pero Snape o el actor? Sí. No, el actor. No, no. Snape también. Perdón, no te quería espoilear a Harry Potter, pero sí ambos. No, pero me refiero a Snape ya sabíamos, pero del actor. El actor. Ay, no. El actor murió. Alan Rickman murió, era un actorazo, había actuado en duro de matar, actuó en Harry Potter, murió de cáncer de páncreas a los 69 años y un mes antes había terminado de grabar Alice en el País de las Maravillas. No. Así que nada, bueno, él igual tenía como un carrerón hecho antes de Harry Potter, estuvo en Hamlet, en Sherlock Holmes, como que venía ya haciendo un actorazo, pero Harry Potter, Harry Potter, Potter. El rol de Snape como que le dio un espacio a toda una generación nueva. Ya vos. Y bueno, nada, murió. Harry Potter. Un abrazo grande para la familia, sigamos. Vamos a ver qué sigue, que es mi preferida. Maggie Smith, me parece una actriz de Contra Mil Carajo, tiene 86 años esta mina, nació en el año 34, antes de Harry Potter también ya tenía un carrerón, se pueden imaginar porque ya era una mujer. Ya era vieja. Claro, bueno, interpretaba a una señora grande, cuando entró ya tenía como varios papeles hechos. Ya era vieja, te odio todo. Pero mirá, sí. Siempre fue vieja, son esos que siempre fueron viejos. Claro. Claro. ¿Cómo se llama el de 102 años plus? Max. Max. Max Berlina. Berlina. Y sí, sí. Si tiene 102 años, hace mínimo 20 años que es un viejo ya. Ah, boludo. Ah, boludo, claro, sí, como 40, no sé. ¿Por qué? La señora esta, Maggie Smith, tuvo otro papel muy importante después de Harry Potter, que fue en la serie Downton Abbey. No sé si la vieron. Es un culebrón, como si les diga una novela argentina, vieron las típicas novelas argentinas, muy culebrones, pero británica. Lo cual le da un, no es por desmerecer lo argentino, pero un dejo de superioridad que es excelente. Véanla, está en Amazon Prime, se llama Downton Abbey. Y la mira esta, es una serie muy exitosa, duró seis temporadas y dos películas. Y ella era una de las protagonistas y uno de los papeles más emblemáticos de la serie. Nada, se las recomiendo. Y vamos con el último. A ver. El último. El último, la verdad es que lo puse porque quería mostrarles la foto de cuando lo interpretó a Voldemort. Che, facherón. Mal, mal, mal. Ahora, pobre, porque a él nunca lo van a invitar al parque de diversiones de Disney. Claro, claro, tiene que aclarar, él tiene que aclarar que era Voldemort. Yo era, tiene que mostrar la foto del make-up como mientras lo maquilla, ¿viste? Igual este chabón es un actorazo que, es más, es del único de los que le acabo de mostrar que no va a ser recordado por Harry Potter. Primero porque no participó en todas las películas, salió a partir de la cuarta, en adelante. Claro, porque es cuando regresa Voldemort a su cuerpo. Pero antes no lo ves nunca Voldemort así, no. No, lo ves en una nuca. No porque lo interpretan otros actores, porque eran como otras etapas de Voldemort. El regreso de Voldemort a partir de la cuarta película lo interpreta este tipo. Es que era Harry Potter, boludo. Pero el tipo fue como protagonista en James Bond, tipo tuvo un rol importante, estuvo en Skyfall, en No Time To Die, como que tiene un montón de papel. Bueno, y es un actor de, estuvo en la lista de Jill Schlindler, nunca supe cómo se pronuncia. Sí, Schlindler. Y fue un peliculón emblemático anterior a Harry Potter, por lo cual nada, es muy importante su rol, obviamente, porque Harry Potter fue importante, pero no es que va a ser recordado solo por Lord Voldemort. Excelente. Uh, rompí todo. Upa. Chicos, hasta acá llegaron los papeles. Espectacular, me encantó, me encantó. Fede Pobel, como siempre, excelente con sus dos participaciones en Nadie Dice Nada, una con los Vivir Siendo, otra con estas columnas. Pensate qué vas a hacer para los 100.000 suscriptores, Fede, por ahí una entrevista de Vivir Siendo Nati J, podés hacer en vivo. Me encantaría. Me encantaría hacerle una entrevista, voy a hacer así, voy a entrevistar a cada uno de ustedes, pero me tienen que prometer algo. ¿Qué? Me van a mostrar qué los vulnera, no quiero que me vengan con sonrisas. Espera, Fede, me gusta que tu sección mute a famosos y sea Vivir Siendo Flor Jazmín, Vivir Siendo Nati J, y una entrevista más por otro lado. Lo tengo pensado, lo tengo pensado. Lo tengo pensado, lo tengo pensado. O sea, quiero meter un debut con un nombre así, tipo, muy, muy grande. ¿Estás diciendo que Nati J no es un nombre tan grande? No, chicos, estoy diciendo, esto lo vamos a hacer como especial para los 100.000 suscriptores. Estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de otro proyecto. Me encanta, vamos a hacer eso. Grande, Fede, gracias. Arroba Fede Popgold lo pueden seguir. En YouTube también está todo lo que hace. Gracias, amigo. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Abrazo enorme.